Estamos a menos de un mes del inicio del nuevo año escolar. El primer día de clases es el 19 de agosto y estamos emocionados de que los estudiantes regresen a las escuelas. Daremos la bienvenida a los estudiantes para un aprendizaje completo en persona, ahora que hemos disfrutado de cuatro meses de un regreso seguro y exitoso a las escuelas, estamos orgullosos de informar que no hemos tenido ni un solo caso de COVID-19 transmitido en nuestras escuelas. Confiamos en reanudar la vida escolar y brindar apoyo a los estudiantes, pero seguiremos ofreciendo aprendizaje virtual para las familias que elijan no regresar a las escuelas para clases en persona. Estamos siguiendo las guías de seguridad del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles y a partir de hoy se requiere el cubrebocas en los salones y en las clases. Continuaremos monitoreando la temperatura de cualquier persona que ingrese al plantel escolar. Los planteles utilizarán estaciones de lavamanos, filtros de aire conocidos como MERV 13, limpiezas programadas y otras medidas de seguridad. Le recordaremos que se comunique a la oficina de la escuela si tiene cualquier pregunta. También estamos cerca de inaugurar nuestra nueva preparatoria Linwood en Pullis Road. La preparatoria recibirá a los estudiantes de Linwood para instrucción este año. El plantel escolar en la calle Imperial continuará siendo inspeccionado para mejoras, pero mientras tanto, los campos deportivos y el gimnasio estarán disponibles y se utilizarán este año escolar. Los estudiantes de la secundaria Linwood asistirán a la secundaria de Hofstra, que también disfrutará de las mejoras del plantel. Estamos ansiosos por comenzar el 19 de agosto y restaurar la vida del Distrito Escolar Unificado de Linwood. Si necesita ayuda con cualquier cosa, inscripción o los preparativos para el año, no dude en comunicarse con nosotros. Los veremos pronto.